Hola mi gente de Ángel News RD, nos encontramos aquí con el hombre más versátil de TikTok, cara versátil. Tu cocina, canta, baila, actúa, ¿qué es lo que tú no haces? Cara de cantina, señores. ¿Qué es lo que tú no haces? Yo hago todo porque es que yo digo, si siento que algo se me da bien, yo lo practico y lo hago, o sea, es como de una forma genuina que me pasa. ¿Cómo te diste a conocer ese primer momento que tú dijiste, wow? Yo me fui viral haciendo recetas de comida en la cocina, entonces ese nombre, Cara de cantina, fue un nombre que yo interactué con la gente, la gente le gustó, conectó y me quedé con ese nombre. Más sin embargo, luego de cuatro años haciendo videos para las redes sociales, hace dos años y medio comencé mi crossover como artista y hoy en día estoy nominado como TikToker del año, pero se me dio la oportunidad de cantar el día del evento. Para mí es una oportunidad grandísima, son cosas que quizá hace tiempo atrás yo no veía posible y el día de hoy se están cumpliendo, entonces vamos por buen camino. Te vimos participando en The Voice Dominicana, muchos comentarios, dime de esa experiencia. Bueno, lo personal yo me lo disfruté, era algo que yo no ni siquiera entré con la intención de ganar, yo tengo desde pequeño viendo The Voice de todos los países y como que me imaginaba en ese escenario, quería probarme, yo siempre me reto. Aunque tenga miedo, tenga nervios, a mí se me olvida todo, yo digo, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero para mí fue una experiencia muy grata. Algunos comentarios no tan positivos, tú sabes que siempre hay hate. Sobre esos comentarios, ¿cuál fue tu posición en cada momento sobre tu participación en The Voice? Si tú supieras que yo tengo la capacidad de todos los comentarios, verlos de una forma constructiva.